Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Gunther Steiner, quien es el máximo responsable del equipo Hassef Juan Team porque como él dice acá, Mick Schumacher tiene que aprender a pilotar delante bueno, como sabemos el máximo responsable del equipo estadounidense opina que el joven piloto alemán debe pasar por un proceso de aprendizaje luego de estar al fondo de la parrilla en la temporada anterior, o sea la 2021 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la actual temporada del joven piloto alemán Mick Schumacher no empezó de la mejor forma posible mientras su nuevo compañero escudería, el danés Kevin Magnussen, deslumbró en su regreso a la Fórmula 1 luego de un periplo en el automovilismo estadounidense y en el mundo de las competencias resistencias con resultados bastante excepcionales, como la quinta plaza que logró en el reciente Gran Premio de Bahrain se está notando que al alemán le está costando adaptarse y en el equipo estadounidense creen tener la razón de aquello bueno, y es que el hijo de Michael Schumacher todavía no puntuó en esta temporada 2022 mientras Magnussen ya posee 15 puntos el piloto alemán se quedó a las puertas del top 10 en el reciente Gran Premio de Bahrain luego tuvo un duro accidente en el reciente Gran Premio de Arabia Saudí quedó décimo tercero en el reciente Gran Premio de Australia y posteriormente vivió una de sus competencias más difíciles en el campeonato en el reciente Gran Premio de Imola bueno, y si ya empezó torcido con el toque Fernando Alonso que dejó al piloto español oriundo de Asturias fuera de combate el piloto alemán no consiguió levantar la situación Errático terminó saliéndose durante la competencia y fuera a posición para posteriormente terminar en una décima séptima plaza que levantó críticas hacia su rendimiento sin embargo, en el equipo con cuartel general domiciliado en Bamburi quieren confiar en que su piloto consiga levantar la situación y aparte de eso no entienden su difícil coyuntura no en vano, Schumacher llegó a la escudería en el peor año de su historia en un 2021 que sacrificaron en favor de este lo que le llevó a cerrar la clasificación en cada uno de los grandes premios así, Schumacher únicamente tuvo que luchar contra su ex compañero de equipo el ruso Nikita Mazepini no tuvo que emplearse especialmente a fondo para Steiner, quien es el máximo responsable del equipo domiciliado en Bamburi esta circunstancia de importancia capital el dirigente italiano asegura que el ex campeón de la Fórmula 2 todavía debe acostumbrarse a pilotar en la zona media de la parrilla y también adelantar lo explicó de este modo en declaraciones recogidas por el medio Die Welt y esto fue lo que él dijo tiene que aprender a conducir delante en la zona media de la parrilla todo está más apretado además es nuevo para él utilizar el coche para hacer una maniobra de adelantamiento la temporada pasada solo estábamos en la parte trasera y rara vez podía hacerlo quiere mejorar y por eso invierte tanto tiempo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao